Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Benito que está escuchando a la gente nacional de Florida. Hoy hay final, una de las primeras finales, libre purrentista, 20 horas. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuándo vuelve? Lo tengo en niña, Nacho Alonso, que tiene varios amigos acá en Florida, el presidente de la AUF. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un gustazo estar aquí con ustedes. Varios amigos tenés por acá, ¿eh? Sí, tenés unos cuantos. En este momento estoy en el departamento, además, así que... ¿Ah, sí? ¿Estás cerquita? Sí, cómo no. Estamos acá en el sauce del Timote. ¡Opa! ¿Cómo está el tiempo? Acá está, la verdad, muy lindo. Aunque se nota para el lado del este y noreste una tormenta interesante. Está soleado, algo nuboso, pero muy disfrutable el día. En este momento hay que cuidarse, estar en la burbuja, salir lo menos posible. Es lo primordial. Es lo primordial, hay que estar al lado, con su gente y no moverse, por lo menos es lo indispensable, porque esta cepa viene muy complicada y nosotros que tenemos el privilegio de estar muy cerca por la actividad en el fútbol, de asesores que son de primera línea, como el doctor Albornoz, que también es asesor del Gobierno Nacional, el doctor Gemelli, hemos tenido charlas con la doctora Guerra, con el doctor Bañulo, sabemos que esta cepa que hoy está realmente tomando protagonismo cada vez mayor acá en Uruguay, es una cepa más complicada, que afecta a la gente más joven, y eso ya se estaba observando, me parece, en el perfil de la gente que se está hospitalizando. A poquito, lamentablemente, lo estamos viendo, que ya no es simplemente la gente de mayor edad, sino que poco a poco va bajando el promedio de edad de la gente, y también estamos viéndolo en niños. Y creo que eso es lo más preocupante, porque hasta el año pasado teníamos la certeza que en niños no había ningún tipo de peligro, y hoy ya se está viendo en esa franja etaria, lamentablemente, la presencia de esto, y está cambiándole el perfil a la enfermedad y la situación sanitaria. Por eso creo que es muy oportuna la medida que se tomaron para bajar la circulación, y lo fundamental es que la gente responda no circulando, se está viendo, creo que yo, en este momento, hay un movimiento menor. Sí, hay un poco menos de circulación. Sí, sí, yo no he visto turistas por acá como en otras Semanas Santas. Así que creo que hay una conciencia, la gente también lo ha visto, lamentablemente, gente muy cercana, que de repente se enferma, y bueno, está un poquito movilizada también por ese temor. Ojalá que, bueno, lamentablemente, el temor que nos hace mover muchas veces, en este caso, nos genere el efecto de movernos un poquito menos. El COVID que ha afectado a todos, Nacho, a todo el mundo, al laburo, pero al fútbol también. Ahora estaba mirando, Rentista, Liverpool, hoy, la primera final, mejor dicho, a ver, el ganador juega con Nacional, de un campeonato que fue raro, ¿eh? Sí, fue un campeonato especial. Atípico. Atípico. Nosotros, si vos, Juan Pablo, te acordás, en el año 2020, cuando se pronunció la crisis sanitaria, teníamos tres fechas jugadas. Sí. Teníamos que encarar, de primera división, 34 fechas, y de segunda división, 22 fechas más los play-offs. Lo mismo, prácticamente, de cero, todas las otras competiciones. Y creo que, en aquel momento, pudimos armar un muy buen diseño de campeonato, para no afectar los intereses deportivos de nadie, no movimos, no cambiamos los campeonatos, la forma de disputa, y eso era fundamental para los que peleaban el descenso. Porque, si nosotros, en aquel momento, le bajábamos la cantidad de partidos a los que peleaban el descenso, los estábamos condenando, prácticamente, de antemano, ¿no? En aquel momento era a Danubio, a Ferro, a Boston River, un poquito menos a Defensor. Y tuvieron todas las herramientas en cuanto a que no se les alteró el calendario, no se les alteró la forma de disputa de los campeonatos, y los campeonatos de esa forma terminaron siendo justos. Por suerte, se disputaron. Tuvimos alguna dificultad, fundamentalmente, a fin de año, porque el gobierno de aislar a los planteles nos impedía a nosotros fijar las fechas. Y eso, por suerte, pudimos resolverlo, también con el Ministerio de Salud Pública y con la Secretaría Nacional de Deporte. Armamos un protocolo donde solo rige el reglamento de la asociación, con una vigilancia permanente, y creo que dio muchos resultados. Fíjate que el día de hoy tenemos solamente tres futbolistas con COVID activos, y terminamos los campeonatos jugando a una velocidad brutal, con una respuesta bárbara de todos los planteles. Estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado todo, vamos a entregar los clasificados en tiempo y forma. Ya este miércoles la semifinal, y las finales a partir del domingo, para retomar rápidamente los campeonatos sobre el fin del mes de abril. Así que estamos muy satisfechos, además, jugamos todo lo que queríamos jugar. Sí, se jugó todo, sí. Jugamos todos los deportes, las juveniles, jugamos el fútbol femenino, jugamos el fútbol sal, el fútbol playa. Ya logramos apoyar al deporte en la cantidad de aspectos, y lo hicimos con mucha conciencia. Nos quedó, sí, en leve la posibilidad de ver más ligas en el interior jugando con Ofi. Sí, realmente que en un momento pudimos destrabar el público, luego recrudeció la pandemia y se volvió para atrás con esa medida. Pero creo que, bueno, es el desafío grande que tenemos este año como fútbol uruguayo, poder seguir apoyando al fútbol interior, poder seguir apoyando a Ofi para retomar las actividades, ¿no es cierto? Eso te iba a decir, acá me dicen preguntar a Nacho Alonso qué pasa con el fútbol interior, sobre todo acá en Florida, que están escuchando. Sí, la realidad es que nosotros en las ligas profesionales contamos con otra forma y otros recursos que pudimos establecer y los equipos han podido también volcar para seguir jugando, fundamentalmente todo lo que significa la materia de pases, todo lo que significa en primera edición la televisión. Lamentablemente, en el fútbol interior, el ingreso principal es el de la boletería. Claro. Y esto no pudo desarrollarse, por lo menos hasta el mes de octubre, cuando se liberó, no pudo desarrollarse de forma normal. Y duró poco, duró un mes y medio aproximadamente, y así otra vez las ligas tuvieron que dar algunos pasos hacia atrás. No recuerdo precisamente en este momento cuántas ligas terminaron desarrollando su actividad, creo que aproximadamente 20 en todo el país. Pero, más que nunca, tenemos que buscar este año la forma de que hayan recursos para los equipos del interior de nuestro país. Nosotros, el año pasado, en el marco de las ayudas que dimos a todos los sectores, voltamos recursos importantes para los campeonatos juveniles del interior, que organizó OFI, pudimos aportar para el SU-17, pudimos aportar para el SU-14, eso permitió que se jugaran estos campeonatos de OFI. Pudimos volcar una cifra importante que la OFI está estructurando, está distribuyendo en todo el país, a través de materiales, volcamos 400.000 dólares que se consiguieron de FIFA, y creo que eso es un aporte importante, pero no sustituye lo que significa la afluencia del público. Sí, claro. Domingo a domingo, ¿no? Estamos hablando que son 700 instituciones aproximadamente que despliegan su actividad en las ligas de los 19 departamentos, porque hasta Monterío tiene equipos... 700 instituciones, ¿no? Sí, sí, correcto. 700 instituciones. Porque acá el rumor de la gente, lo que dice la gente en la calle, es que el fútbol de Florida van pocos. Te dicen, ¿qué les cuesta dejar entrar a la gente? Porque acá no van más de 100 personas, 150. Bueno, pero fin de semana, fin de semana, esto lo hemos hablado más de una vez, nos ha reportado, nos ha comentado la gente de la liga, se venden aproximadamente 1.000 entradas, 1.000 y algo de entradas, y eso es un ingreso importante, es fin de semana, fin de semana. Sí, claro. Creo que es difícil de sustituir, y además es viable porque los costos son muy inferiores a los costos que hay en Montevideo, en todos los rubros, la organización del espectáculo en el interior, acá en el caso de Florida es muy inferior que en Montevideo, por eso a veces para algunos equipos de la capital el hecho de que no haya público termina siendo hasta una ventaja, no te digo que en todos los casos, pero en algunos casos sí terminó siendo una ventaja porque abatieron los costos de la organización y de repente perdieron menos que vendiendo entradas. Esa es una realidad que incluso se ha comentado de forma periodística. Son realidades absolutamente diferentes las del fútbol capitalino y del fútbol interior de las ligas. Y el cerno de la economía siguen siendo las entradas y eso ha generado que, bueno, que en las consideraciones de las autoridades sanitarias no se haya podido dar libertad para el público, más allá de los aforos que hubo durante, ya te digo, un mes y medio, que la Secretaría de Deporte, con OFI y también con la asociación, en su momento también que apoyó mucho, pudo liberar los aforos. Lamentablemente duró poco cuando se empezaron a disparar los casos allá por principio del mes de diciembre. Y ahí se paró, sí. Ahí se paró, hubo experiencias, yo sé que en Florida la hubo, incluso nos invitaron a algún partido. Sé que hubo también en otras ligas, hubo alguna dificultad en alguna liga, se nos comentó. Pero creo que hoy es el debe que tiene el fútbol uruguayo, ¿no? El interior, sí, exacto. El debe que tiene el fútbol uruguayo es ver cómo sustituimos ese recurso importante que es el de la taquilla en la economía de todas las ligas, de todos los clubes. Y allí no me cabe duda que las gestiones que está haciendo la OFI, que han hecho desde su comisión, desde sus dirigentes, pueda tener algún tipo de resultado para este año, porque hay sensibilidad y de no tenerlo también sería un grave daño. Sí, mucho daño. Un segundo año consecutivo con ligas sin jugar. Cuando vos después también ves algunas organizaciones privadas que están haciendo y sus ligas privadas y, bueno, naturalmente que han podido desarrollarlas con costos más bajos y han tomado incluso algunos equipos que habitualmente juegan, no te digo en la Liga de Florida, pero sí tengo claro que en otras ligas del país. Esperemos que este 2021 vuelva para Florida porque viste que hay muchos clubes que están muy complicados. Sí, sí, lo tenemos muy claro. Muy complicado. Lo que nos tiene que mover es que no se desarme la estructura de las ligas federadas porque está bien y entendemos la flexibilidad que tiene que tener el fútbol, pero el concepto de federación, de estar federado, hace que puedan desarrollarse políticas a través de cada una de las entidades federadas, de las ligas, de las regionales. sino muchas políticas y mucha llegada de lo que significan sustentos, apoyos que hay en el fútbol no pueden canalizarse. Entonces, solamente bajo la formalización es que las políticas se cumplen. Por eso no podemos este año dejar de atacar este asunto porque corremos ciertos riesgos de desintegración en algunos casos. Hay que meterle mucho a esto, la asociación está muy comprometida y también hemos conversado con las autoridades para que puedan seguir apoyando a lo que significa la campaña que están haciendo los dirigentes de la OFI y en su consejo que nos consta que ya estamos realizando gestiones para que se puedan destrabar algunos problemas que están teniendo sena. Lo importante es que se está laburando. Se está laburando, se está laburando. No es una situación fácil. No, por supuesto. No es una situación fácil. Sabemos que la gente hoy ve otros aspectos como prioritarios, pero el deporte también es muy importante. Sí, claro. Es muy importante para lo que es una comunidad, lo que es una sociedad. y estaría bueno poder canalizar algunos recursos, poder asistir, poder cegar con algunas ayudas para que no se desintegren las estructuras tradicionales, federadas, que le han hecho tanto bien al deporte nacional, que le han hecho tanto bien a los proyectos de selecciones nacionales, tanto juveniles como mayores, porque todo termina en el emburgo en la selección mayor. Sí. Ahí vemos cuántos jugadores hay del fútbol del interior. Muchos. Esto lo planteo ya como una reflexión de carácter general para que todos veamos las cosas que se están jugando en este caso. Nosotros, con las restricciones que tiene nuestro presupuesto, nuestros ingresos, hemos apostado a apoyar a la OFI en todo este proceso, ¿no? apoyado con recursos, apoyado con recursos económicos, con recursos humanos, con gestión de carácter político conjunta y no vamos a dejar ese camino porque lo vemos como un ámbito estratégico para el desarrollo del fútbol uruguayo. Sin mucha tridencia, pero sí con mucha militancia. El hincha nacional de Montevideo de Peñarol acá en Florida que dice ¿cuándo vuelve el fútbol al estadio? ¿Qué le podemos decir? La gente, el público. ¿Cuándo vuelve la gente? Nosotros en eso hemos distinguido muy bien porque sabemos que lamentablemente los espectáculos masivos cuando tienen el nivel de público que pueden tener por ejemplo los del nacional o los del Peñarol fundamentalmente generan aglomeración y generan conductas incluso en el público que no van con el espíritu que demanda el momento y demanda la situación sanitaria y en ese sentido hemos sido muy prudentes en primero pedir el público para el interior para las ligas que luego de eso esté el público para alguna experiencia de seleccionado o alguna experiencia de partidos más tranquilos para llegar finalmente al público en los cuadros grandes lo que ha sucedido es que ha recrudecido la situación sanitaria y hoy no es prudente plantear un retorno cercano el retorno al público va a depender de la situación sanitaria nosotros no vamos a pedir locuras vamos a pedir obviamente después que se autoricen las experiencias en el interior vamos a pedir al público cuando la situación sanitaria lo permita hoy hay que ser muy claros la situación sanitaria no permite público no es prudente hacer planteo esta naturaleza y no lo vamos a hacer hasta que la situación sanitaria mejore y cuando y cuando mejore como decía Nacho la prioridad es el interior la prioridad es el interior arrancar por el interior tenemos planificado el cómo porque lo tenemos planificado como te decía es mucho más fácil instrumentarlo en el interior que en Montevideo por los costos también porque luego cuando tú organizas un espectáculo en Montevideo y tenés que hacer una organización que te demanda control sanitario termómetro acomodadores para que la gente no se siente a más de de o menos mejor perdón de dos metros que no se arrime al alambrado a soplar de la luca a un lineman o a los jugadores porque son actitudes normales en nuestro en nuestro fútbol y que en este momento pueden significar un peligro tremendo entonces bueno todas esas cuestiones que son de operativa y que a veces no se ven están preparadas pero demandan un costo superior por eso es más creo más sencillo hacerlo arrancar por el interior eso es otro punto para para ir pensando pero repito hoy la situación sanitaria no permite pensar en público muy claro que el campeonato Nacho termine bien de buena forma que es lo importante libre purrentista hoy y el ganador que juega con nacional que termine en paz que es lo fundamental que no pase nada raro si no creo que hemos tenido en ese sentido un campeonato ejemplar no ha habido ningún tipo de problema fuera de la cancha no han habido aglomeraciones de público salvo algún detalle en alguna interna de algún club o en algún festejo que que se dio espontáneamente pero muy lejos de los estadios no ha habido ningún tipo de problema así que no creo que esto sea la excepción a lo que ha sido la regla durante todo el campeonato Nacho te mando un fuerte abrazo y bueno y aprovecho de saludar a mi amigo Antonio Ramil bueno como no un abrazo grande para Antonio periodista buen amigo y además un centralófilo de ley que me imagino tendrá que linda que se puso la B Nacho este año exactamente este año va a tener la ilusión de ver a central peleando por cosas importantes que está armando un equipo muy interesante con una apuesta muy linda hay una inversión grande que está la asociación de boya de fútbol apoyando en la renovación del parque palermo que bueno el público la va a ver en los próximos meses donde vamos a tener una nueva cancha de césped sintético de primer nivel con una iluminación que va a permitir la realización de partidos nocturnos y central español es otro de los equipos de nuestro profesionalismo que está apostando hoy a la captación de inversiones y a crecer con un modelo que se viene imponiendo paso a paso y que estoy seguro que va a hacer crecer al fútbol profesional uruguayo creo que venimos en una senda de crecimiento y se está observando que los equipos bien organizaditos que captan inversiones que se ordenan están cada vez posicionándose mejor en el concierto de las competencias y bueno vimos este año como equipos más tradicionales perdieron la categoría lo que es otra prueba de que nuestro fútbol está realmente cambiando y que se viene un tiempo nuevo esperemos pronto verte por acá por el campeonato olímpico que está ahí viene viento en popa si, si la verdad que nosotros conocemos el proyecto desde hace un buen tiempo nos lo mostró el intendente Guillermo López incluso antes de serlo cuando fue de ser electo cuando tuvo aquel interinato y realmente lo aplaudimos y bueno naturalmente también alentamos a que se pueda utilizar este estadio hermoso que está en el sur de nuestro país en competencia de primera línea y ojalá que podamos apoyar también de alguna manera para que para que ese estadio tenga un realce como corresponde porque ya se han jugado partidos muy importantes si es la sede de la selección de Florida que ojalá que el otro día veía el aniversario del título del año 90 campeón de interior cierto este y ojalá que también este que pueda servir para que en alguna ocasión no muy lejana del tiempo la selección pueda consagrarse nuevamente en el sur y naturalmente en el interior pero está quedando muy lindo y va a ser seguramente grandes eventos saluda Nacho dice gran compañero del viejo dice el amigo Pedrito Galoso la gente gran amigo carleto y bueno tuvimos la suerte de contar con él y con con el mundial los floridenses que estuvieron presentes en Rusia y dos grandes peñarolenses los dos ¿has probado algo de la panadería Galoso o no? por supuesto somos clientes ¿ah si? de la panadería la última del 1 al 10 los productos Galosos no los afilé no no tenemos que decir que son 10 son grandes amigos y además es verdad es muy buena mi panadería la verdad es muy buena Nacho te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre un abrazo grande a todos ustedes